¿Dónde estoy? ¿Dónde he ido a parar esto? Bienvenidos a este club de pop, de roco, de postrot Estamos en los años 20, ¿no? Bienvenidos a este club de loco corazón Pero no en los felices años 20 Sobre mí no pasa el tiempo y me conservo en verbo barato Sobre mí no pasa el tiempo, ya me lo contarás tú Estamos en los otros años 20 Sobre mí no pasa el tiempo, ya me lo contarás tú Eh, eh, tú ¿Tú sabes que vamos a morir todos? Y ahora no siento nada ¿Será que estoy cansada o que me falta variedad? Vas a envejecer y vas a dejar de tener ganas de follar Meter y sacar se va a acabar Meter y sacar te va a cansar ¿Follar o no follar? Dices de cuestión ¿Follar con calidad o follar de una manera banal?